¿Por qué es que los barberos no pegan los cojones en los codos? ¿Qué? Lo hace suyo, lo que viene. ¿Cuándo se va con pelo? Claro. O de lo que tú quieras. Lo que no pudiste fue dar el besito a ella que te lo me dio. Pasó algo ahí. Y uno dijo, oye, esa tipa, yo creo que me está pegando cuernos. Y después de la semana todo el mundo sabe que le está pegando cuernos. Es que en la barbería se sabe de todo. Se sabe quién le tapó a fulana, fulana está bajando con fulano. Oye, ¿en los hombres que llevan a su mujer a la barbería? No lo acepto. ¿Cómo va a ser? Ay, 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 ay. ¿Tú eres bisexual? No te pases de lista. Yo tengo un cliente que yo una vez le di un beso en la boca. O sea, que si yo me pongo de fresca, tú me dices un beso. Oye, ahora hasta dos. Yo voy para allá. Ay, 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 ay. Un poquito. 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 Ay, sí, señores. Bienvenidos una vez más a Inadaptados. Yo sé que muchas personas se han convertido a nuestra religión. Ay, sí. ¿Cuántos somos ya? Alguien que me diga cuántos somos, porque a mí me gusta eso semanalmente. ¿Sabes cuántas personas? Pues tú se te gusta preguntar. ¿Cuántas son, coño? Pero tú, t'tes es para eso. 34. 34. 34. Y yo, t'tes. Sí. Y no quiere, y no quiere que uno lo diga. Señor Amilla. Un poquito 34,300. Para que tú veas. Ya vamos con los 35 así que el número del bus está ahí. para que cualquier persona que quiera anunciarse con nosotros estamos presentes y a usted querido amigo que viene de visita a la República Dominicana y necesita un vehículo para recorrer el país le recomendamos los servicios de Dominican Car Rental con una flotilla variada y los mejores precios entérese de todos nuestros especiales de temporada siguiendo nuestras redes sociales y aprovecha nuestras ofertas reservando totalmente gratis en su página web dominicancarrental.com yo quiero invitarlo a usted a que se suscriba, comente de like, comparta y disfruta el contenido que hacemos aquí para usted, súmese Iván, tú sabes que en República Dominicana en el mundo hay una profesión que todos tenemos que pasar por ella muchas personas tienen que pasar por ella y es el hombre de la barbería el hombre que te corta el cabello por eso yo traje un experto un experto que ha trabajado en Europa y también en América el mejor barbero de todo Santo Domingo este señores con nosotros Dani como yo lo conozco Madrid bien bienvenido papi el peluquero de despierta América rompe Dani el peluquero de inadaptado ah, está bien, está bien Dani, bienvenido gracias, gracias hermano no, no, oye, oye lo que te voy a decir no, por qué oye lo que te voy a decir ahora comienza a venir y te pone control aquí déjalo fluir después que él dijo que tú tienes la boca bonita el abra con esa seriedad déjalo fluir es un hombre serio a veces nadie ha puesto en tela de juicio tu seriedad nadie lo ha puesto aquí pero suéltate pero aquí vamos a desnudar esa seriedad tuya yo no conozco el primer barbero serio Dani vamos allá hay muchas cosas hay muchas cosas que se ven en las barberías diariamente diariamente por ejemplo para empezar suave contigo por qué por qué que los barberos no pegan los cojones en los codos ay Dios mío pero por qué y lo disfrutan por demás pero que eso no es todo no son todos los barberos que hacen eso no, tú eres peor no, lo que pasa es que yo yo trato de crear un vínculo con mi cliente con el cliente la conexión es ahí que está claro si el cliente si yo le yo le subo eso ahí y el cliente como quien dice cuídalo exacto porque ya yo siento la temperatura corporal del cliente ya con eso ya con eso lo hace suyo los clientes si yo veo que el cliente no dice nada ya por ahí empezamos empieza la confianza empieza la confianza claro porque tú sabes que la mayoría de la gente va un ejemplo tú vas donde un barbero tú vas la primera vez va la segunda va la tercera ya tú vas cogiendo la confianza al barbero ya tú le cuentas tus problemas personales y a partir de la segunda comienza a cogerle fiaos si no mira eso que tú dices yo lo apoyo pero no lo comparto por qué por qué porque hay muchos padres de familia que hoy en día no están decididos como así no tienen una orientación de sin definidad oye con hijos no tienen una orientación sexual definida un día tú te vas a encontrar algún tigre que va a terminar jalándote la barba en plena peluquería bueno si me va a jalar la barba solamente no pero te voy a decir algo un beso no es nada yo le he dado un beso yo tengo un cliente que yo una vez le di un beso en la boca un cliente mío muy viejo y un día él se puso de fresco eso fue todo espérate espérate o sea que si yo me pongo de fresco tú me das un beso oye ahora hasta dos yo voy para allá ay 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 que llega tanto chuleala ay 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 un piquito eh stool alex alex está bien no quiso con lluvia que subia ancho está bien si hay un hito si hay un hito ahí sí mire señores dan y yo hice la pregunta porque dan y no te pega los cojones en el codo él te lo sube arriba que eso no solamente en la peluquería también en los salones de belleza claro por ejemplo cuando a uno le simpatiza a la persona que le está haciendo el pelo bueno cuando yo me sé el pelo por ahora está trenzado uno como que si tú ves que no se te pega tú como que abren los como que busca para tu sentirlo o sea tú lo siente cuando pasa también cuando me están sacando las cejas yo hago lo mismo si yo siento que el peluquerio no se me pega yo me pongo cómoda para que él se me pegue la cámara de aquí no son la misma que la de mi negocio a la peluquería buscando el 2x1 fácilmente que le saquen la ceja y que le saquen otra cosa hablando de eso ya que abundamos muchas cosas en la peluquería tu tu profesión tú tienes que estar mucho sobando tigre en el rostro poniéndolo dedicado tiene que cerrar los ojos para que tú delicadamente delinees su cara algún hombre te ha dicho devórame con los ojos cerrados ya no tanto así pero la valvería tú te topa con todo tipo de personas por ejemplo por ejemplo hay muchos clientes raros de toda forma pero raro como pero desglosa uno un ejemplo de uno que tú te ha sentido como coño como acosado no 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 tanto acosado lo que pasa es que hay algún tipo de cliente que abusan a veces hasta de la confianza por ejemplo yo tengo un cliente un ejemplo yo te recortando todo tranquilo de repente sube lobo se cagó el cliente y tú lo mire fulano pero sí que tiene mucha experiencia hablando de vaina de peo y van el brazo entonces tú dices coño pero y qué fue dice fulano pero que me puedo enfermar pero tú tú no son problemas míos no hay un baño claro si tú tienes de esos de cámaras son cosas raras tú me entiendes que abusan de la confianza pero tú no guarda escúchame pero tú como valvero tu negocio cuidado cuidado yo que tú tienes que guardar a veces cierta discreción con algunos clientes y aguantarte tu pueblo tú no lo aguanta no tú lo suelta así oye este el fin de semana pasado estaba ya y él vio más o menos una escena una escena de es algo de lo que pasa en la barbería si yo le monto pila a los clientes le digo de todo de todo todo tipo mala palabra sí sí los hombres que llevan su mujer a la barbería no lo acepto no porque lo que pasa es que la barbería es un espacio para nosotros los hombres es como una meca esa una sinagoga cuando tú llevas una chica nosotros nos cohibimos sí ahí mismo encerramos a ti se te ve el audio también se le fue el wifi de junito a todo el mundo a mi expareja o sea el papá de mis hijos él y yo lo acompañaba a la peluquería pero yo entraba a la peluquería el tapado el freezer repartía pequeña ella es un tigre es un hombre con teta aunque tú lo digas ella no tienes el letrero en la frente que lo dice créeme que no me conoce pero tuviste que la vacanería de lluvia para entrar en cualquier el macho ella lleva a sus tigres a la peluquería no venga de eso un peluquero conocido porque si yo me va con el marido la peluquería del ella no va a entrar no soy una mujer que parezca un hombre que lo que no a mí no me gusta a mí no me gusta cuando los malas me dicen que no te busco la jeva para allá porque uno se puede decir eso y qué cosa que pasan freco han pasado han pasado secretos hay secretos que se han desglosado de de tu volvería ejemplo explicó por pasó algo ahí y uno dijo oye esa tipa yo creo que me está pegando cuernos y después de la semana todo el mundo sabe que le está pegando cuernos que la valvería se sabe de todo la valvería se habla de todo igual que los salones siempre hay un chimoso siempre hay uno que llega lambiendo al coro de todo de la valvería se sabe de todo mi madre se sabe quién de tapó a fulana fulana está mandando con fulano en el salón de belleza donde hay tres mujeres un freezer y siete cervezas de tapas satana no entra se te ha significado en tu peluquería algún rebú hay sí un bobo entre clientes o un cliente o una esposa celosa no por chivoteo entre ellos sin no no por los turnos porque a veces una gente te llama mirame un turno y tú le dices está bien para tal hora pero esa gente se pasan un 10 minutos 15 dice no fulano pero llegó ahora dice no pero él hizo un turno pero no que los turnos se hacen aquí es lo que yo creo en alguna ocasión una mujer furiosa ha ido a buscar a su marido en tu peluquería tú digas que está la palugarea y entras y pregunta y javier no ha ido pero si lo han llamado por cámara que por cámara lo llaman y le preguntan mira fulano pero tú eres más raro porque tú duras tres horas en esa barbería y el tigre acaba de llegar amor porque es que tú sabes que había un par de gente aquí yo tengo que hacer mi turno la peluquería sola cuando yo vaya voy para esa barbería una época que tuvo en tendencia donde agentes no vamos a decir de qué institución estaban tirando paquetitos en peluquería te ha pasado algún tipo de incidencia que tenga que ver con ese tipo de ningún consultor raro pero después que eso empezó a sonar le metí cámara al negocio claro me curé contra incendio para que nadie me salte con un divareo y que no ahí está la cama no le puse audio porque si un día tú sabes aparece un curioso escuchando lo que pasa ahí la valoría se pasa mucha vaina y se dice de todo ya tú sabes que el atado yo he dicho pila de vaina rara no 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 conmigo hay tú no adicionada vinculado a la vaina todo parece de aquí porque tú pusiste el candado antes de que te roben pusiste la cámara antes de eso porque porque tú recortaba de españa aprendiste eso por eso mismo porque en españa no hacen eso en españa no van de que te ponen vaina no pero también entonces cuál es la diferencia digo yo qué te digo aparte de los rubios claro se te fue la luz que eso español esto no puede estar sobando mucho porque yo tengo mi cliente no sabe yo tengo mis manías que son mías si me dejo que está pelando y yo empiezo a sobar de la oreja te dejo caer la cosa en sí a mírate fijamente una pregunta y no te conozco tú eres bisexual no te pases de lista tanto así no yo soy un macho alfa lo que soy un fusil sin bala te voy a hacer una para luego continuar con otra cuántos son ustedes en la peluquería o sea cuánto cuánto pelan yo solo todo el tiempo todo el que me conoce en el barrio siempre pelado solo ahora porque te va a preguntar por los temas de lavado y vaina que regularmente salen en la peluquería lavado de cabeza cosas de eso la lavandería está al lado un salón tengo un espacio bien amplio por lo menos de tres cuatro balderos más pero siempre me ha gustado trabajar solo por eso super mal lo hace de españa tú trabajaste tú solo no porque era empleado era empleado en una albería y por qué tú viste para acá cuántas bolsitas te encontraron que te desportarán no lo que pasa es que en españa en españa la barbería es muy complicada tú tienes que sobar demasiado al cliente y aparte de eso un corte cuesta 10 euros mierda me entiendes de esos 10 euros fácilmente o tú tienes que darle un 40 por ciento al dueño a la barbería o tienes que darle un 50 que guau me entiendes un corte son 10 euros entonces yo vengo para acá mejor pongo mi barbería y me gano esos 10 euros solo limpio entonces la pregunta es a dónde tú te buscabas más aquí o allá aquí entonces mensualmente cuánto usted busca un peluquero claro o lo que tú quieras no cuántas veces tú no yo hice mal la pregunta yo creo que tú yo no sé si otra gente lo ha hecho yo no tú no mira pero tú apretado la llave para que no no él ha dicho que sí dos veces él dice que no por la boca pero por dentro está diciendo que sí claro claro que sí yo me llevo no me ha dicho cuánto te busca mensual exactamente por el tema por su hoja una verdad o que la cantidad ok más de 30 pero mucho más pero para de cuando tú pagas de local vamos por esto cuando tú pagas de local donde tú te ubica donde tú vas a 60 mil pesos de depósitos tú tienes que saber cuántos metros en serio puede que pase algún día tú tienes algún cliente en específico que es especial que tiene ciertos requerimientos no tiene que decir el nombre pero cosa que clientes como que son bien pique con su comportamiento que hay un cliente que cuando llega quiere cierto tipo de música o que no quiere una gente ahí sentado tengo muchos clientes de mis hermanos que tú sabes que obligaba que atender lo que se corte el pelo yo quiero esperarme a las 9 de la mañana yo me levanto a las 11 entiendo yo le digo toque sí toque sí aparezco a la hora que aparezca y si usted llegó llegó me lo hiciste a mí un cliente que después que tú cierra la peluquería te atreve a abrirla para atenderlo que son blancos como dicen ahora que son clientes que poco poco yo tengo clientes que me han dicho fulano me quiero pelar digo fulano son la 10 tengo una emergencia te voy a dormir digo pero usted no ha dicho nada venga todos los clientes te dejan propina yo estoy en rojo yo estoy en rojo la publicidad que esto es cuando hablo hecho señores esa barbería en prado oriental tienen que ir visitada si quieren quedarme y le deposite sus entonces van a imagen de así tienes redes sociales dale con hoja slash barber y dónde están ubicados esa barbería autopista de san isidro prado oriental tenemos que hacer una segunda parte y parles de preguntas que se quedan él no dijo cuánto cobra 500 pesitos y son un trato es sicario si ustedes quieren que lo traten bien en una peluquería eso no es de que de boca tiene que se tiene que una conexión en tres hay una condición hay una hay una conexión codo cojón que eso es innegable pero que la mía no es codo cojón y creo que tú me pones arriba pero no fue en el codo mira fue en la pierna te lo dejé caer Junito a todas las personas que están viendo este video que dejen ahí en los comentarios que experiencia rara ha tenido con su peluquería déjalo de que lo vamos a leer claro que sí ahora sí verdad ya puedo decir recuerda que tiene que suscribirse que tiene que dar like y que tiene que compartir hay que hacer una segunda parte vamos a hacer una segunda parte no me interrumpa el maldita vaina cierra esta vaina ya esto tiene la boca bonita yo lo he dicho un par de veces cuidado de seguro que no me interrumpa el maldita vaina no me interrumpa el maldita vaina